Bueno, este sábado y estamos ahora ya de la pelea Canelo Munguilla. Yo te voy a dar una pequeña introducción y después quiero escuchar tus opiniones sobre esta pelea. Canelo Munguilla es lo mejor que ha traído la marea. No es lo mejor del boxeo, pero lo mejor que ha traído la marea. ¿Por qué? La pelea esperada era la pelea contra Benavides. Benavides se cansó de esperar y se fue a la división superior. La pelea segundamente esperada era contra David Morel. David Morel se cansó de esperar por Canelo, por Benavides y se fue también a la división superior. Uno pelea en junio, el otro pelea en agosto y ya veremos qué pasa en las 175 libras. Un amigo muy querido me dijo, no, ya no se llama supermediano. Ahora se llama la división Canelo porque ahora Canelo va a hacer lo que le venga y lo que le plazca sin tener que enfrentar a los principales rivales. Pero yo digo lo siguiente, con todo respeto. Antes de enfrentar a Charlo, el otro Charlo, antes de enfrentar a Berlanga, yo creo que esta es la pelea más digna y esta es la palabra que estoy utilizando. No estoy diciendo que va a ser una mega pelea, ojalá. Ojalá que sea una super pelea y que pongan en predicamento a Canelo. Pero es una pelea digna entre un joven león que quiere tomar la manada y un león que todavía no quiere que le quiten la manada. ¿Cómo y qué despierta en ti esta pelea? ¿Crees que es una pelea digna? ¿No sirve? ¿Sirve? ¿Válida? ¿Qué te parece la pelea de Munguía y Canelo? Yo lo vería parecido a ti, como tomando el vaso, mirándolo medio lleno, no medio vacío. Claramente entre Munguía, Berlanga y Germal, yo me quedo con Munguía a ojos cerrados. Me parece que alguien que viene con hambre, que viene con ganas, que tiene un récord un poquito inflado, pero tiene buena pegada, es joven, tiene lo que se ha comentado mucho, tiene las mismas dimensiones de Vibol, que es el último que le hizo pasar un muy mal rato a Canelo. Y la verdad que yo lo veo como una pelea interesante. A mí, te digo, me gusta, me gusta y me motiva. Espero poder verla tranquilo. Ojalá que la UFC termine y después venga Canelo. Porque yo, por ejemplo, hice un video de Canelo. Me embalé, estudié bien la historia, pero revisé más detalles, porque yo, en el fondo, empecé a seguir mucho a Canelo desde las peleas con Golovkin. Ahí como que retomé mucho el tema del boxeo desde el 2017. Pero necesitaba mirar un poquito para atrás, no recordaba unos detalles de su carrera. Y la verdad me sorprendí que Munguía prácticamente tiene un par de peleas con conocidos, ahora con Derivachenko, con Ryder, que lo conocimos por Canelo, la verdad. Y una que otra para atrás y el resto son tipos que no... Cero nombre. Entonces, eso también es como lo que comentamos siempre, que cuando tú le subes mucho el nivel a un peleador, no sabemos si va a estar a la altura o no. Pero, por otro lado, vemos que Canelo tiene un problema en estado físico que se le ha notado mucho desde Viole en adelante. No lo pudimos verificar con Charlo, porque Charlo no hizo absolutamente nada. Era, no sé si parecía menos que un sparring eso. Entonces no lo exigió. Pero incluso Golovkin lo complicó en los últimos cuatro saltos. Y al menos de esos cuatro ganó tres. Pero, entonces, tiene sus cositas la pelea. Tiene sus cositas. No sé si quieres que te diga más o menos todo lo que pienso que puede pasar, porque en el video yo me largué y di lo que... Antes que me des tu opinión de la pelea, que para mí es muy importante. ¿Cómo tú ves al Canelo? ¿Cómo tú ves al Canelo llegando a esta pelea antes que me des tu visual? ¿Crees que Canelo, como dicen algunos, ya vio pasar sus mejores días definitivos y va a cuesta abajo? ¿Crees que Canelo vio pasar sus mejores días, pero todavía le alcanza y la caída no es tan abrupta? ¿O crees que todavía Canelo se encuentra en su prime? ¿Qué Canelo tú crees que vamos a ver? Yo creo que la versión intermedia. Lo que dijiste de que creo que todavía le alcanza para poder ganar esta pelea. A mí la duda de todo esto es que yo en ese video que hice les hablaba de ciertos hitos en la carrera de Canelo. El primero, Mayweather. El primer peleador importante que enfrentaba. Una tarjeta extraña, ese juez desapareció, el que dio el empate y los otros acertados. Después, las dos peleas con Golovkin. Un reto importante, aguantarle la pegada a Golovkin. Para mí perdiste la primera, la segunda, más pareja por haber pasado cualquier cosa. No hubo robo en la segunda ni nada. Y la primera, ahí. Y después, Vibol. Luego de Vibol, yo la verdad dije, acá el Team Canelo no va a tomar nunca un riesgo, no va a tomar más riesgo. Porque lo de ahí, yo voy a por hecho que nunca iban a pelear. Eso, yo lo sabía hace por lo menos uno o dos años que yo lo dije en algunos videos por ahí y lo mantengo. Entonces, Munguía, a mí me parece que ellos lo ven como un reto menor, por decirlo, para ocupar la palabra reto. O sea, deben tener estudiado de que Munguía dentro de sus falencias defensivas, acá lo pueden contragolper y sobre todo, creo, con los ganchos al cuerpo. Pero, a mí me parece que si Munguía hace una estrategia relacionándola a la UFC, estilo Holloway contra Gaethje, siendo más estratégico y no yéndose a la pateada de ir a pelear como tal vez nosotros creíamos que Holloway iba a pelear con Gaethje. Pelea BMF, qué sé yo, voy a salir con todo y no, fue inteligente, fuimos manejando la pelea y yo siento que Munguía puede hacer eso y apretar en los últimos rounds y ahí puede sacar diferencia. El problema es si esa diferencia se va a reflejar en las tarjetas de los jueces. Ese es el gran problema. Porque Munguía también le da para ganar 6 o 7 saltos pero los jueces están a decir que Canelo gana 115-103. Ese es el problema. Si la pelea es cerrada ya sabemos quién va a ganar. Es decir, Munguía es un muchacho que, como tú dices, la primera vez que mucha gente escuchó hablar de Munguía fue cuando Canelo cae con el dopaje del Clembuterol. Recuerda, Canelo pelea con Golovkin en la primera pelea y todo el mundo, por favor, vio ganar a Golovkin. Vio ganar a Golovkin después podremos discutir lo que tú quieras pero la segunda pelea te la regalo para Canelo. Pero la primera no hay forma que tú me digas que ganó Canelo. De verdad que no. Pasa esa pelea que termina empate, hay un mal sabor, viene entonces el Clembuterol, Canelo suspendido seis meses y en ese interín que no hay pelea está Golovkin buscando rival y de pronto la gente de la promotora dice no, este muchacho y tiene el nombre de Munguía que era prácticamente desconocido, tendría 22, 23 años en ese momento. La Comisión Atlética la ve y dice no, 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 espérate, espérate, no, no es justo. Este muchacho está recién llegando y Golovkin era aquel Golovkin que demolía a todo el mundo, aquel Golovkin que tuvo como 17 peleas que la ganaba todas por nocao. Yo recuerdo que unos nocaos de Golovkin que mandaron a la gente al hospital y de hecho el rival de Golovkin en ese momento y este cuento yo lo hago, ese rival recuerdo que era un armenio le dice a su esposa no quiero que enciendas el televisor, no veas la pelea, pero si te llaman del hospital corre que soy yo que estoy ahí en el hospital. Ese era el Golovkin que algún día va a ir al Salón de la Fama, no el que vimos la última vez contra Canelo. Ese es el primer momento, después se hace campeón y después viene un periodo largo donde él enfrenta rivales de poca monta y lo criticamos. Y él pide siempre a Golovkin, yo me acuerdo que Munguía estaba pidiendo a Golovkin desde como el 2021 más o menos por ahí y bueno, ya no se dio esa pelea claramente. Golovkin, sí, no se dio esa pelea, en fin, yo creo que esa pelea no se da porque ya Dazón, hay un momento en que Dazón gasta mucho dinero en Canelo, gasta mucho dinero en Golovkin buscando la tercera pelea viene el problema y esto es muy largo, el problema es que Oscar de la Hoya le promete a Dazón, yo traigo a Canelo, ustedes busquen a Golovkin, a Canelo le dan 350 millones por las peleas, a Golovkin le dan ciento y pico millones, pero la promesa de Oscar de la Hoya estaba infundada porque Oscar de la Hoya nunca le dijo a Canelo tú vas a venir para acá pero con la condición de pelear contra Golovkin, Golovkin se va pensando que va a pelear contra Canelo y al final Canelo dice no, yo nunca me he comprometido a nada y viene la demanda sacan a Golden Boy de la jugada en fin, todo lo que ha pasado después de eso pero volviendo al tema de la pelea de Munguilla Munguilla está primero estuvo con el terrible Morales yo creo que dio un paso de avance la quien me dice que no después está ahora con Freddy Rock que es un coach muy ofensivo y hablando de ofensiva hay dos corrientes de pensamiento aquí mi querido Joaquín hay quien dice Munguilla tiene que ser muy muy incisivo desde el principio primer round ir encima a Canelo y trabajar el cuerpo porque Canelo nunca ha peleado con muchos europeos nunca ha peleado con un mexicano que realmente le trabaje al cuerpo y le den a zonas blandas a ver qué pasa pero hay quien dice que no, no, no lo mejor que hace Munguilla es capear el temporal de los primeros rounds y empezar a trabajar con fuerza en la segunda mitad porque Canelo se va a venir como tú decías quizás hay un problema de cardio ahí quizás ya no está la misma resistencia y entonces la juventud de Munguilla se va a imponer si tú eres Freddy Roche ¿qué tú le dirías a Munguilla que haga? ¿y cómo ya tú ves la pelea? es que el tema Jorge es que lo de capear la primera parte con Canelo eso no pasa porque Canelo no es un peleador que entra con todo por lo menos en las últimas peleas yo lo he visto lanzar un volumen justo y necesario generalmente para golpear abajo y con eso yo creo que Munguilla podría entrar rápido en pelea pero a mí por lo menos yo creo que la diferencia la tiene que hacer en los últimos cuatro saltos en los primeros si él entra a la patriada entra con todo a arrimar a Canelo a arrinconarlo a darle, darle va a cometer muchos errores y Canelo tiene una pegada bastante tal vez ya no está noqueando mucho pero una pegada muy sólida y yo creo que Munguilla no ha recibido esa pegada todavía en su carrera en eso yo creo que podemos estar de acuerdo porque viene de super welter mediano creo que tiene una pelea contra Raider si no me equivoco o dos tú ves tú ves tú ves por ejemplo mira hace tiempo que yo recuerde hay que buscar la última vez que Canelo noqueó las últimas cuatro peleas a plan a plan las últimas cuatro peleas tiene una pérdida y tres decisiones va a ser difícil que Canelo noquea a Munguilla va a ser muy difícil que Canelo noquea a Munguilla porque Munguilla ha demostrado que ha aguantado golpes en el pasado aparte son 27 años no sé y yo también creo que va a ser muy difícil mi opinión que Munguilla noquea a Canelo porque Canelo también ha demostrado que tiene buena barbilla en el sentido de poder a poder de volumen ¿cómo tú ves la cosa? yo creo que esta pelea se da decisión para empezar yo no me compro el tema de que Munguilla no quiera a Canelo que nunca lo han tirado a la lona tampoco creo que Canelo a menos de que pille quizás frío en el primer round a Munguilla y con un par de golpes al cuerpo lo pueda tirar una vez al piso pero que lo no cree no creo no creo yo creo que la pelea no va a ser ni el escenario perfecto ni de Canelo ni de Munguilla no vamos a tener un Canelo que va a dominar toda la pelea contra la inexperiencia de Munguilla ni tampoco creo que Munguilla pase por encima de Canelo y lo domina también los últimos asaltos con Canelo cansado yo creo que va a ser un mix vamos a tener algunos rounds que va a ganar Munguilla en la primera parte vamos a tener otros que Canelo lo va a hacer pagar por los errores defensivos principalmente y por salirse de la estrategia si es que tiene un poco esta estrategia que te digo yo de no ser tan ofensivo sino que esperar momentos y aprovechar también momentos que Canelo se va cansando internamente en los rounds porque no es solo en los últimos rounds Canelo de repente también se ha repuesto un poco a tomar aire y ahí también tú puedes atacar Bion lo hizo perfecto yo creo que esa es la pelea clase que tú tienes que mirar cómo complicar a Canelo entonces a mí me parece que lo más normal es que Canelo sea superior en la primera parte de la pelea hasta el round 8 más o menos que ahí viene su declive físico y en esa otra parte Munguía podría hacer una diferencia pero yo creo que no le va a alcanzar y si llegara a alcanzarle Moretti y compañía van a decir que no y un detalle importante también en las apuestas el empate paga 20 veces ojo con esa apuesta yo sé que a ti no te gusta que la gente apueste pero si Munguía hace una muy buena pelea esta cosa puede terminar por ahí así que 20 veces no es menor básicamente tú me dijiste que esta pelea y aquí es donde te traigo la cifra que tú me diste que esta pelea puede dar 800.000 pay-per-view 700 800 750 vamos a dejar en 800 supuestamente ya deben estar saliendo ya salió y todavía no lo sabemos o ya salió yo no lo he visto la cifra de de Haney y y García García vendió 1.3 contra Canelo no vende un millón desde la segunda pelea contra Golovkin lo vendió 1.4 y después vendió 1.3 si no me equivoco después de eso él firma con Dazón con Dazón es no había pay-per-view al principio te acuerdas Dazón crece diciendo que es el fin del pay-per-view va a enterrar el pay-per-view y al final ha terminado haciendo más pay-per-view pero era suscripciones Dazón pensó Canelo está conmigo y esto se va a llenar de suspiciones de mexicanos que no fue el caso porque Dazón nunca hizo tampoco una propaganda grande para ganarse el público después Canelo sale de Dazón va a PVC y es el mejor momento porque él vende 800 mil con Keylet Plant era televisión diferente era Showtime que todavía estaba con su con su con su fuerza y ese día un detalle Jorge el que el de Keylet Plant estaba la UFC con la revancha de Usman contra Colby tenían una competencia dura yo creo que la UFC vendió menos pero no vendió menos de haber vendido 500 o 600 mil por ahí claro estamos de acuerdo estamos de acuerdo caramba crees tú que Reven García no deportivamente no deportivamente pero si de punto de vista de mercadeo y recuerda Reven García imagínate él tenía 10 millones de seguidores en Instagram ahora tiene 11.6 o sea de la pelea para acá creció un millón y seis más de seguidores en Instagram wow crees tú que Reven García va a desplazar a Canelo como la figura visual de ventas del boxeo puede ser perfectamente cumplir un rol un poquito a lo más Gregor más de una imagen no tan por logros sino que por una imagen comercial que McGregor con la película ya nos recontra demostró que sigue ahí un poco lo que está tratando de hacer Sean O'Malley que yo quiero que quiere tomar la poste McGregor no va a lograrse nunca McGregor eso no hay duda partiendo por la base que él está tratando de agarrar un poco el estilo público de Ryan García público joven me parece que principalmente estadounidense yo creo que por ahí es donde va a tener más éxito O'Malley y a la vez O'Malley también está hablando de tratar de hacer una pelea con García o sea este tipo yo creo que está clarísimo desde desde la gente que lo que lo aconseja no sé si tendrá algún asesor personal y todo pero están pero demasiado ahí al diente con lo que tienen que hablar y todos los pasos a seguir y buscando también en una de esas perejas con Tupuria que yo creo que no le conviene deportivamente pero va a traer va a traer mucho público más yo creo que García sí está en condiciones de ser el mayor vendedor del boxeo muy prontamente si sigue así pero el problema es que no sabemos si se ha enfocado o no si que va a pasar es difícil es increíble dio un batacazo te lo digo que aquí en este país dio un batacazo Ryan García venciendo a Devin Heine Joaquín antes ya de dejarte ir bueno yo sé por donde tus manos tiro en tu caso pero puñal en el pecho Canelo Munguía no más que me des Canelo Munguía dime que es la pregunta porque todo el mundo me va a decir el favorito es Canelo dame el porcentaje de victoria de Munguía 20 30 40 50 cuál es el porcentaje de victoria de Munguía ante el favorito mira si no pelearan en Las Vegas te voy a poner dos dos ejemplos si no pelearan en Las Vegas y acá no hubiera un lado yo te digo 55 45 Canelo considerando la situación real 65 35 está bien te la compro 65 35 señores el porcentaje de Joaquín Letelier el hombre que desde allá de de la tierra angosta pero bella de Chile nos da siempre su comentario atinado y preciso gracias Joaquín gracias todo el mundo te conoce cada vez más cada vez crece y eso a mí me da un placer enorme te deseo lo mejor del mundo y a disfrutar a disfrutar de este sábado ok hay la campanita repítelo bueno gracias Jorge por una vez más permitirnos estar en tu canal y ya saben ahí abajo están los datos yo soy periodista deportivo al igual que Jorge mi canal UFC top en YouTube tal como suena todos los que nos quieran seguir acompañarnos a la cortura UFC y los extras y los extras como Bernocul esta pelea de Canelo que también trataremos de hacer algo más ahí vamos a estar siempre presentes y no se olviden suscribirse a los canales de YouTube sean nosotros u otro amigo por ahí y activen la campanita porque es importante para estar siempre primero viendo los videos y los videos en vivo también muy importante bueno señor Joaquín gracias hermano mío y muchas bendiciones y mucha suerte ¿verdad que sí? vale bueno señores las palabras de Joaquín Etelier nuestro querido hermano chileno seguimos aquí en Cerebro en los Deportes